Entre el amor... Tú no te vas a casar con nadie, y mucho menos con esa. ...y el deseo. Solo queda espacio para la carne. ¿Quién es así chulo, verdad? Le mataré, le mataré. José Luis ha dicho que va a matar a Rompi. Penélope Cruz, Jordi Moyá, Javier Bardem... ¡Abrad! ...en una película de Vigas Luna nominada a seis Goyas. Jamón, jamón. Este miércoles en Peliculeros. ¡Gracias!